La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su área de posgrado, realizó una firma de convenio con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, donde se sostiene una doble titulación para los estudiantes de la maestría en Administración Estratégica. Dos de los primeros estudiantes que pudieron realizar una estancia académica en esta universidad sudamericana son Rosaura Ríos Angulo y César Augusto Cabrera Sánchez, alumnos de la generación 2021-2023, quienes calificaron a esta experiencia como algo inolvidable. Rosaura Ríos Angulo señaló que esta estancia en la Universidad Simón Bolívar fue una gran experiencia profesional, pues este modelo fue un intercambio donde estudiantes de esa institución visitaron el área de posgrado de la Casa Rosalina. Me gusta que se estén haciendo este tipo de convenios porque, como comentaba, hace mucho más rica la maestría y además me siento muy orgullosa de decir que ahora voy a obtener dos títulos que tienen gran valor curricular y voy a poder ayudar a más empresas en cada una de estas disciplinas que es marketing, innovación. Por su parte, Cabrera Sánchez destacó que este programa de movilidad internacional es fundamental para todos los estudiantes, motivo por el cual agradeció al director de la FECA, Víctor Manuel Miski Reyes, por el apoyo y colaboración para que este programa se llevara a cabo. Es fundamental que los estudiantes tengan la oportunidad de vivir otras experiencias en otros países, en otras universidades, otras personas. Esas relaciones, contactos, ese acercamiento a otras culturas es simplemente invaluable para el crecimiento de una persona. Universidad Autónoma de Sinaloa El Reino Unión del Polso El Reino Unión del Polso